De acuerdo con el marco común de competencia digital docente de septiembre de 2017 propuesto por el Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación de Profesorado, INTEF, la competencia digital es una de las ocho competencias clave que cualquier joven debe haber desarrollado al finalizar la enseñanza obligatoria para poder incorporarse a la vida adulta de manera satisfactoria y ser capaz de desarrollar un aprendizaje permanente a lo largo de la vida. Por tanto, la formación de dicha competencia constituye un imperativo curricular, es en definitiva un prerequisito para que los estudiantes de todas las edades puedan beneficiarse por completo de las nuevas posibilidades que ofrece la tecnología para un aprendizaje más eficaz, motivador e inclusivo. Hola, mi nombre es Liliana Patricia Santacruz Valencia y junto a Oriol Borras Gene, seremos vuestros profesores de la asignatura LASTIC en la educación en el grado de educación infantil semipresencial durante el presente curso. Esta asignatura es fundamentalmente práctica y se aborda a través de los siguientes bloques temáticos. El bloque 1, información y alfabetización informacional. Bloque 2, comunicación y colaboración. Y bloque 3, creación de contenidos digitales. Al término del itinerario formativo, serás capaz de buscar y encontrar información, datos y contenido digital en red y acceder a ellos. Expresar de manera organizada las necesidades de información, seleccionar recursos de forma eficaz y gestionar distintas fuentes de información para crear estrategias personales para la gestión de la información. Interactuar con diversos dispositivos y aplicaciones digitales, siendo capaz de entender cómo se distribuye, presenta y gestiona la comunicación digital. También sabrás hacer un uso adecuado de las distintas formas de comunicación soportadas en medios digitales, identificando las estrategias y modos de comunicación que mejor se adaptan a destinatarios específicos. Aplicar técnicas para el diseño de contenido educativo y expresarte de forma creativa a través de los medios digitales. Proteger los dispositivos y los contenidos digitales propios, así como a comprender los riesgos y amenazas existentes en la red. Además, sabrás aplicar medidas de protección de la identidad digital y cómo hacer un uso responsable y seguro de la información. Finalmente, y en atención a la aplicación de la LOMSE en los currículos de primaria, secundaria y bachillerato para la incorporación de la asignatura tecnología, programación y robótica, adquirirás los conocimientos básicos en programación para poder afrontar el reto que supone abordar y enseñar este tipo de contenido mediante una metodología teórico-práctica. En la convocatoria ordinaria, las prácticas propuestas para cada bloque temático son obligatorias, las cuales se realizan en forma grupal, haciendo una entrega de cada práctica por grupo. La nota de las prácticas corresponde al 10% de la práctica 1, 10% de la práctica 2 y 20% de la práctica 3, para un total de 40% de la nota de la asignatura. También tendrás que realizar un examen final práctico, presencial e individual, acerca de todos los bloques temáticos estudiados correspondientes al 60% de la nota de la asignatura. Para aprobar, debes obtener una nota mayor o igual a 5, tanto en las prácticas como en el examen final. En cuanto a la convocatoria extraordinaria, el alumno que no supere las prácticas en convocatoria ordinaria y o suspenda el examen final, deberá presentar un proyecto completo individual que abarca todos los bloques vistos durante el curso. La nota del proyecto equivale al 40% de la nota final de la asignatura. Realizar un examen presencial práctico de toda la asignatura y la nota del examen equivale al 60% de la nota final. Para poder aprobar la asignatura, el alumno deberá obtener una nota mayor o igual a 5 en cada parte, proyecto y examen. Toda la información de la asignatura está disponible en el aula virtual. Mi despacho es el 2016 en el edificio Ampliación de Rectorado, en segunda planta. Las comunicaciones las realizaremos mediante la herramienta de correo del aula virtual, a través de la cual intentaré responder tus dudas a la mayor brevedad posible. Queda a tu disposición para cualquier duda acerca de la asignatura.